También con Brian, el hijo de Jorge. Brian, bueno, vos también sos trabajador municipal. Es increíble ver a tu papá cómo se lo lleva, qué se sabe de él, cómo están ustedes con, digamos, la familia. Bueno, él ahora está mejor, sigue internado, obviamente. Hoy le sacaron el cuello ortopédico que tenía, pero puede comer, puede ir al baño normal. Bueno, recuperó bastante a lo que estaba y eso es bueno. Ahora, es un trabajo donde uno lo que está haciendo es el control, digo, poner en riesgo la vida de una persona como dice este conductor. Es increíble los tiempos que se están viviendo. Vos también trabajás como inspector. ¿Cómo es el día a día? Es complicado, es a los riesgos que nos exponemos, pero bueno, obviamente hay que empezar a empezar un poquito más las cosas. Todo el que maneja, el que es conductor, que piense lo que está haciendo, porque obviamente este muchacho mucho no pensaba. Pero bueno, hoy agradezco que tengo a mi papá vivo, que lo puedo abrazar, que lo puedo ver y bueno, agradezco que está vivo, que es lo más importante. Es lo más importante. La palabra de Brian, hay que ver las imágenes y es cierto, hoy agradece que está vivo, que lo puede ver y saludar y abrazar. Y es increíble, ¿no? El día a día que están viviendo los trabajadores. En este caso ocurrió aquí en la ciudad de La Plata, a veces lo hemos visto en otras ciudades también, ¿no? Decíles que se queden igualmente con los auriculares, solamente para escuchar, estamos acá con el doctor Pablo Fernández Pereira, que él nos va a decir qué es lo que va a pasar con este chico, cómo está caraturada la causa. No lo pueden acusar por lesiones, por ni culposas, ni lesiones dolosas y mucho menos culposas. Señores, esto es una tentativa de homicidio. Ah, directamente. No hay vuelta de hoja. Porque una cosa es que vos envistas, y otra cosa es que lo arrastres 300 metros. Sí. Porque no te lo estás tratando de sacar encima. En tal caso, si lo querés sacar encima, frenás y tirás marcha atrás o tratás de... Pero él fue para adelante con el auto. No, no, fue tres cuadras adelante a velocidad. Fue para adelante. Y es lo que decía el director de tránsito. Sí. Si este hombre se caía, lo pasaba por adelante, por arriba. Claro, lo mataba. Lo mataba. Directamente lo mataba. Entonces esto es tentativa de homicidio. De 8 a 25 años se reduce. La máxima, un tercio. Y 8 a la mitad. 4 a 16 aproximadamente. Bien. Gracias, Pablo. De nada. Esteban. El...